... Pues me voy a dirigir también a todos vosotros... ...nacido en Algeciras el 17 de enero de 1915... ...y hoy es un día también muy especial porque va a ver la luz... ...por fin, su libro... ...Historia de la maleta de un periodista... ...porque todos, y yo creo que casi la amplia mayoría... ...ahí tiene mucha culpa de... ...mucha parte de culpa... ...mujer y su hijo... ...sin ellos, está claro que nada de esto... ...que quede interno... ...esos... ...muchas gracias... ...tengo las cuerdas paralizadas... ...y es lo que peor llevo de... ...de las curas que estoy... ...sometiéndome a diario, ¿no? ...y a vosotros gracias, tenemos a Cádiz... ...en primera división... ...estaremos delante del césped... ...y ya mismo estaremos... ...entrando, espero que... ...para ver los partidos... ...al Cádiz... ...al Cádiz... ...le he dado poco... ...a la ciudad de Cádiz tampoco mucho... ...a mí me lo han dado todo... ...insisto... ...gracias a todos... ...de corazón... ...y este Cádiz va a primera... ...viva el Cádiz... ...estimados amigos... ...quiero que sepáis... ...que todo lo que cuento en este libro... ...el ascenso que... ...más he vivido... ...de los retransmitidos en el Cádiz... ...incluso más que el de Jerez... ...fue hace 17 años... ...en el Juan Guedes de las Palmas... ...tras nueve años consecutivos... ...en la categoría de bronce... ...aunque algo retirado de los micrófonos... ...este año lo he vivido con intensidad... ...Dios me ha permitido vivirlo... ...y después de 35 días internado en la UCI... ...sin apenas esperanzas médicas... ...de que pudiese salir adelante... ...pude hacerlo y disfrutar a través de la televisión... ...ese ascenso desde casa... ...lo importante... ...haberlo sentido junto a mi familia... ...que ha sufrido muchísimo... ...el tiempo que estuve ingresado... ...de alguna forma no se me olvidase... ...Teo de alguna manera ha sido un embajador mediático... ...del Cádizmo y por extensión de la ciudad de Cádiz... ...tanto en los desplazamientos del equipo... ...como en la difusión de su voz... ...y de sus maneras a través de las retransmisiones... ...de Radio Cádiz... ...a través de la ficción... ...desde que llegué sabéis que me propuse... ...uno, recordar la historia... ...que creo que es importante... ...dos... ...pues estar a la altura de lo que la institución... ...creo que tiene que estar... ...con respecto a la ciudad... ...con respecto a cualquier tipo de iniciativa... ...eventos, etcétera... ...y Teo es parte de la historia del Cádiz... ...Teo está presentando en su libro... ...Teo es el periodista que más veces... ...ha visto el Cádiz en directo... ...que más veces ha retransmitido el Cádiz... ...con el que más se identifica... ...la historia y la voz del Cádiz en la radio... ...y como periodista. Gracias.